simple, pero no es fácil. Entonces vamos a tratar de llevar este concepto al negocio de cada uno de ustedes, pero antes quiero empezar con una frase para aquellas personas que alguna vez hicieron algún negocio en internet y les fue mal, o hicieron algún emprendimiento y les cuesta día a día arrancar con ese negocio. Y la frase que quiero compartir con ustedes es una frase que a mí me ayudó muchísimo en la vida y es esta, vuelve a empezar. El concepto vuelve a empezar. Y voy a contarle un par de historias muy cortitas de personas que volvieron a empezar, y a partir de este nuevo comienzo, de este nuevo surgimiento, su vida cambió radicalmente en lo personal y en lo financiero. Y la pequeña historia es de un hombre que intentó hacer cinco veces una compañía de automóviles, cinco veces, y las cinco fracasó. Las cinco presentaron quiebra. Pero este hombre dijo, tengo que volver a empezar, y empezó la número seis, y el hombre se llamaba Henry Ford. Un hombre, en sus comienzos, fue despedido de un periódico y la cuenza del despido fue que le falta imaginación y buenas ideas. Él quería dibujar en ese periódico, pero sin imaginación y sin buenas ideas jamás podrá ser parte del team, le dijeron. Él comenzó una serie de empresas y efectivamente flacasó porque las palabras del dueño del periódico resonaban en su mente. Hasta que se metió en un garage y vivió un ratón corriendo entre sus piernas. Entonces se le ocurrió dibujarlo y nacía Mickey Mouse y Walt Disney se convertía en leyenda. Un japonés llamado Akiyo Morita, que lindo nombre para cuando tengan un hijo, si es japonés, claro, dijo, yo nací para inventar y creé una olla para cocer arroz, pero fracasó rotundamente y cada vez que presentaba sus proyectos fracasaba. Pero luego él fundó la compañía Sony. El niño no habló hasta que tenía cuatro años. Si vos tenés un hijo o un niño y este no habla hasta los cuatro años, yo creo que estarías preocupado, ¿verdad? O preocupada. Así que él recién aprendió a leer a los siete años y cuando lo llevaron al psicólogo le dijeron efectivamente su hijo es deficiente mental, es lento, es antisocial y tiene un problema en la cabeza. Fue expulsado de la Escuela Politécnica de Zurich por retrasado mental. Claro, no sabían que estaban expulsando a Albert Einstein. El próximo, FedEx. Fred Smith era un muchacho que presentó su plan de negocios en la secundaria y el profesor le puso una F porque le dijo, aunque está pasable, es ciencia ficción. Esto dijo de que en los Estados Unidos entrega de paquetes de puerta en puerta nunca va a funcionar. Pero él no le dio importancia, volvió a empezar y fundó una compañía que se llama, o que ustedes conocen, que se llama FedEx, una compañía que está evaluada en seis billones de dólares. Seis billones de dólares por Dios. Me gustaría fundar algo así. Es increíble. El siguiente fue rechazado de su equipo de básquet en su escuela porque decían que no tenía puntería para acertar y que no había nacido para el deporte. Hace un tiempo él dio una entrevista, una cadena de deportes en televisión y le dijo, he fallado 9000 tiros en mi vida. Perdí 300 juegos. En 26 ocasiones me han confiado el tiro ganador y he fallado. Pero siempre vuelvo a empezar y es por eso que tengo éxito en todo lo que emprendo. El último, un joven tartamudo con problemas de habla durante mucho tiempo, quería ser conferencista, quería hablar en público, pero le dijeron, vos nunca vas a poder, sos tartamudo. Y de marketing no sabes nada. Ese hombre, ese muchachito es el hombre que le está hablando en este momento porque voy a comenzar. Así que el concepto es vuelve a empezar. ¿Cómo un ladrillo a la vez? No importa lo que estés haciendo, no esperes la señal. ¿Cuál es la señal? La señal es vuelve a empezar. Gente, con esta intro quiero arrancar con esto y vamos a hablar de cómo generar un concepto y un trabajo online partiendo de lo más importante, de saber cómo conocer los números. ¿Sí? ¿Se me está escuchando bien? Fer, ayudame con eso. ¿Se me escucha bien? Sí, Diego, te estoy escuchando atentamente. Yo cierro mi micrófono, pero te escucho perfectamente, quédate tranquilo que en todo caso si veo alguna interferencia yo te interrumpo, pero no quiero interrumpirte. Ok. Bueno, volviendo, porque se hace medio difícil hacer una conferencia online porque no los puedo ver, no los puedo sentir, pero confío que estén todos ahí. Vamos a empezar con esto que en tecnología se llama la ley de Moore. La ley de Moore fue una predicción que hizo Gordon Moore, quien fuera el cofundador de Intel en el año 1965. La ley de Moore dice que cada 24 meses se va a duplicar el número de transistores en un circuito integrado. Esto suena re-IC, ¿no? Pero el concepto de esto es que hoy por hoy tengamos un celular en la palma de nuestra mano. Y la consecuencia directa de esta ley de Moore es que los precios van a bajar a medida que las prestaciones van a subir. Y eso, que una computadora antes costara 3.000 dólares, va a costar la mitad al año siguiente y dentro de dos años va a ser obsoleta. Vamos con el siguiente slide para que entendamos ahora cómo funciona. ¿Escucharon esta frase alguna vez? ¿Hoy hay más gente viviendo en el planeta Tierra de lo que existió en la historia, a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, es verdad. Hoy hay más gente viviendo en el planeta Tierra de lo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Lo que están viendo ahora, o lo que van a ver es un gráfico que identifica cuál es el crecimiento poblacional a nivel mundial. Si se dan cuenta, a partir del año 1750, 1800, es donde empieza a haber un incremento de las personas que viven en el mundo. Eso se debe a la cantidad y al descubrimiento de las vacunas, al descubrimiento y todos los avances que hubo en medicina. Entre el año 2011 y 2012, en el mundo hay viviendo 7.000 millones de personas. Y la predicción para el año 2050, estamos hablando de 9.000 millones de personas. Es un montón de gente. ¿Y por qué nos sirven estos datos? Bueno, lo van a ver a continuación. Cuando hagan un negocio en internet, lo primero que tienen que aprender es a leer todo el panorama, a entender el sistema. Entonces, el primer dato fue la tecnología. La tecnología va a ir subiendo a pasos agigantados, no es algo nuevo y vino para quedarse. La población mundial hay 7.000 millones de personas y los usuarios de internet hoy por hoy son 2.000 millones. Es una penetración en el mercado del 28%. Lo que estamos viendo en el siguiente gráfico es el incremento que hubo del año 2007 contra el año 2012 de cómo se incrementaron la penetración de ese mercado, de ese 28% en los distintos países o en las distintas zonas geográficas. Latinoamérica pasó de 110 millones a 236. África de 34 a 140. Norteamérica de 233 a 273. No se preocupen mucho por los datos, igual Fernanda después les va a dejar la presentación para que la puedan descargar. Pero es importante que me escuchen paso a paso en este concepto. Ahora bien, la pregunta es ¿para qué utiliza la gente internet? Podemos estar todos de acuerdo que usamos, el 90% de las personas usan internet para comunicarse por email, recibir emails, enviar emails. El 77% es para buscar información, el 69% es para navegar. Ahora, ¿qué es lo que más nos importa cuando hacemos un negocio online? Es el número de cantidad de personas que hoy por hoy hacen una compra. Y ese número es el 36% de las personas que hoy por hoy utilizan internet, lo utilizan para comprar. Ese es el único número que les tiene que importar. Volviendo a los números, habíamos hablado que había 7.000 millones de personas, 2.000 millones los usuarios, la penetración es del 28%, es decir, que tenemos 720 millones de personas que usan internet para comprar. Punto importante, hay un mercado enorme. Y lo que quiero mostrarle ahora, en esta diapositiva, es cuál es la rutina de internet del usuario. Yo lo dividí en dos zonas. Zonas íntimas y zonas públicas. Se ve ahí, ¿no? Zonas íntimas y zonas públicas. Las zonas íntimas son en rojo, las zonas públicas son en azul. Cuando un usuario arranca a la mañana, lo primero que hace cuando se sienta en la computadora es entrar a las redes sociales. ¿Sí? Revisa su cuenta de Facebook, su Twitter, su LinkedIn, todo lo que tenga que ver con redes sociales. Después pasa a los blogs, foros, RCS, después lee los emails y ahora pasa a lo que son las zonas públicas. Lee noticias en Google, ve algún video en YouTube. Volviendo a la tarde, entra en Amazon, en eBay y Mercado Libre. Vuelve a buscar información y a la noche vuelve a entrar en lo que son las zonas íntimas. Perdón. Vuelve a entrar en lo que son las zonas íntimas. Los emails, los blogs y social media. Más o menos es el perfil de ustedes, ¿no? Pónganme el 1, así yo veo que me están diciendo que el 1 es un sí y el no es un 2. Más o menos es el perfil de ustedes y ese es el perfil también de las personas que hoy por hoy usan internet. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque seguramente si ustedes están en marketing online habrán escuchado que los tres pilares son el email marketing, ¿sí? El marketing de contenidos o el contenido de artículos y las redes sociales. Se vende en todas las zonas íntimas. Por eso concentramos todas nuestras campañas en el email marketing, en el marketing de contenidos y en el social network, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente compra cuando está en el hogar. El 80% de las personas compran cuando están en su hogar, cuando están tranquilas, cuando están en su medio originario, donde están tranquilas para tomar una decisión y donde tienen la tarjeta de crédito en la mano. Ahora, ¿qué quieren hacer con toda esta información? Es lo primero que se tienen que preguntar. ¿Quieren ganar dinero? Bueno, yo les voy a mostrar a uno un negocio basado en marketing o en internet marketing. Lo primero que tienen que tener en cuenta es tener una lista de suscriptores. ¿Por qué es importante una lista de suscriptores? Porque les voy a mostrar ahora cómo hacer dinero con una lista de suscriptores. Vamos a suponer, yo el ejemplo que les mostré es una lista mía en la cual tengo 5.000 suscriptores. ¿Sí? En la empresa. Vamos a suponer que yo tengo un precio del producto de 100 pesos y gano una comisión de venta de 50 pesos o dólares o la moneda que le quieran poner. Cuando mando un email, el open rate generalizado en las campañas es de un 20%. Es decir, lo abrieron mil personas. Y el click to rate es el 25%. Las personas que hicieron click en el link dentro del cuerpo de mensaje, estamos hablando de un 25% y la conversión es de un 5. Es decir, que de 5.000 personas que yo tenía en la lista, 13 personas me compraron y yo gané 650 pesos. Si yo enviara por mes dos emails una vez por semana cada uno, estaría ganando 5.200 pesos. Por eso es importante que ustedes sepan este valor. Un suscriptor es igual a uno. Un peso, un dólar, depende de la moneda que estés manejando. Esa es la conversión que ustedes tienen que tener cuando hagan marketing online con email marketing. Un suscriptor tiene el valor monetario de un dólar o un peso. Ahora, quiero sacar algunos mitos con respecto a esto del email marketing, del marketing por internet. El mito número uno. No vendas un producto de cómo ganar dinero si nunca has ganado dinero online tú mismo antes. Error. Esto es mentira. No es necesario que vos sepas cómo ganar dinero online para crear un producto. Sí, ese es el mito número uno. Sáqueselo de la cabeza. Mito número dos. El internet marketing no es un nicho tan grande y ya hay demasiada competencia. Otro error. Les mostré los números antes y el mercado es enorme. Mito número tres. Nunca van a poder competir contra los marketers poderosos. Otro error. El mercado vuelve a ser enorme. No tienen que vender a 100.000 personas para poder tener dinero o poder vivir del internet. Lo único que se tienen que concentrar es en tener un promedio de 10.000 personas que a ustedes lo sigan dentro de ese producto. Depende del nicho mercado y ahora vamos a ver un ejemplo específico de un trabajo nicho mercado para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Número cuatro. Nunca van a hacer dinero en internet marketing porque nunca serán reconocidos como un experto. Gente, realmente eso va a depender de ustedes. Si a vos te gusta cocinar o si a vos te gusta pescar o si a vos te gusta el marketing online, va a depender de cuánto tiempo de esfuerzo le dediques a eso. No va a depender del mercado. Esto es una verdad muy cruda, pero es en serio. Cuando no tenés plata para llegar a fin de mes, el culpable está cuando llegás a tu casa y te mirás en el espejo. Y te lo digo porque yo he empezado un negocio en internet cuando empecé con una tarjeta de crédito prestada. Y tenía el sueño y tenía las ganas de vivir de esto y me codié con gente que sabía mucho más que yo. Y dediqué muchas horas sentado, muchas horas culo, como se dice en Argentina, estando hasta las 3 de la mañana y aprendiendo todo el concepto. Mito número cinco. Nunca harán dinero a menos que se asocien con marketers más poderosos o más grandes. Ellos son un club privado. No somos un club privado. Yo tengo mucha gente que a mí me sigue y mucha gente que me presenta planes de negocios o para invertir, para que seamos inversores o para que estemos dentro del proyecto. Lo que pasa es que ustedes a veces cuando presentan un proyecto online no tienen un proceso armado o no saben cómo presentarlo. Y ese es un gran problema. Lo primero que tienen que hacer el ejercicio es un elevator pitch que significa hacer la presentación de su sitio web en un minuto. Yo después si quieren en algunas preguntas y respuestas les comento cómo se hace. Pero eso no somos un club privado y la idea es que esté bien presentado el proyecto. Número seis. Es muy tarde para empezar un negocio en internet. Otros tienen 5 años de ventaja sobre mí. Otro error. El tipo va a empezar dentro de 3 años y dentro de 10 años va a ser millonario. La tecnología va a ir subiendo, el mercado va a ir creciendo y todo depende de lo que vos hagas. Es muy... No puedo ser exitoso en este mercado porque no soy un técnico que sabe HTML, PHP, MySQL y programación. Otro error. Si bien es importante, no necesariamente tenés que saber a programar. Yo no sé programar. Sé algo de HTML, sé algo de PHP porque lo fui aprendiendo sobre el momento. Todo eso se aprende. Ahora vamos a verdades. El mercado es masivo. No se va a chicar y una revolución está ocurriendo. Otra verdad. La información es extremadamente valiosa. Otra verdad. El mercado está formado por compradores fanáticos. La gente que compra online se apasiona por ello. Y este punto es importante. La gente que compra online se apasiona por hacerlo. Fíjense en el caso de la empresa de Apple cuando sale un producto de Mac. Ya tienen todo un nicho de mercado que la gente lo sigue por cualquier producto que estén comprando. Y no necesariamente ustedes para comprar un negocio online, para manejar un negocio online tienen que ser Apple. Fernanda con Gustavo hacen email marketing, explican cómo hacer email marketing. Cuando ellos sacan un producto y hablan sobre ese tema, la gente lo sigue porque sabe de lo que están haciendo. Ustedes tienen que convertirse en ese referente dentro de su nicho. El mercado. La próxima verdad. El mercado provee las herramientas necesarias para tener éxito. Tienen toda a disposición. Y es muy económico. Es divertido. Es una industria muy divertida. Nosotros en las reuniones, cuando hacemos eventos o cuando hacemos charlas, nuestro espacio de trabajo es muy divertido. O sea, hay cerveza, hay música. Y son en esos momentos donde salen las mejores ideas. Aprendan a hacer networking. Hagan un negocio online, pero aprendan a despegarse de la computadora y vayan a eventos donde conozcan a personas y donde tengan ese contacto físico para poder comprender cómo funciona y cómo les funciona a otros. Y la más grande, no necesitas crear tu propio producto para ganar dinero. Repito, no necesitas. Lo único que tienen que hacer para ganar dinero, en principio, es esto. IMA. ¿Alguien sabe lo que significa? IMA significa Internet Marketer Advisor. ¿Sí? Significa recomendador profesional de productos. Algunas me preguntaron, ¿qué haría si yo tendría que empezar de cero? Y los dos puntos, y esto lo hablamos con mucha gente, ¿no? Todos decimos lo mismo. Por ahí muchos cambiamos la forma de cómo llevar el tráfico. Pero todos planteamos esto. Enviaría tráfico en Squid Page y vendería productos de afiliado en la parte trasera. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? ¿Vamos bien o los estoy aburriendo? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno. ¿Vieron esta página alguna vez? ¿Las vieron esta página? Este tipo de páginas. Bueno, esto se llama Squid Page. Significa página de captura. Esta página de captura, este tipo de páginas sirve para que ustedes puedan recolectar e-mails de las personas, depende de su nicho. Y lo que se hace es dar un soborno ético a cambio de ese e-mail, entregar un producto, una versión premium, un e-book o lo que sea, porque mantiene un target público más interesado, ¿sí? Y los suscriptores van a esperar una oferta. Ahí hay un 30% mayor de conversión. Si ustedes no tienen este tipo de páginas hoy por hoy dentro de su producto, están perdiendo mucho dinero. Ahora, ¿qué tiene que ver este tipo de páginas con la realidad? ¿Se ve la comparación ahí, Far? ¿Se ve ahí la comparación de la Squid Page con la virilidad? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, ese tipo de páginas lo que hace es como si estuvieran una persona mirando a través de una vidriera, ¿sí? Por afuera. Ahora, el planteo es, y la página obviamente del botón de comprar horas cuando la persona está probando el producto. Ahora, ¿cómo funciona el Marketing Funnel? ¿Significa el embudo de marketing? Ustedes tienen que conseguir, en primera instancia, y no importa el dicho mercado, entregar un producto de calidad en forma free, en forma gratuita, en forma gratis. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener una lista de suscriptores, de como hablé al principio, y puedan hacer ofertas en base a eso. ¿Por qué? Porque nadie compra en el primer contacto. Para que tengan una idea, para que una persona compre un producto, tiene que haber un proceso entre, antes era de 7, ahora es de 10 a 15 contactos previos. Porque las personas le compran a las personas, no compran al producto. Entonces, lo primero que van a conocer es a ver qué esa persona tiene para mí, o qué esa empresa tiene para mí. Hace un par de años, en el año 90, era muy famoso tener páginas web, donde decía, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos? Gente, hoy, en el año 2012, ¿quiénes sos? ¿Qué haces? ¿Y dónde estás? No le importa a nadie. Lo único que le importa al visitante web es, ¿qué es lo que vos tenés para mí como empresa? Entonces, si entregamos un producto gratuito, una suscripción, un webinar, lo que sea, la gente empieza a conocerlos y podemos vender un producto. Ahora, ¿tenemos el modelo A o el modelo B? ¿Ustedes con qué piensan, cuál de los dos modelos piensan que ganaría más dinero? ¿Modelo A o modelo B? A ver si alguien me responde en el chat. No veo el chat, Fer, ¿se ve? ¿Están chateando? ¿Modelo A o modelo B? Sí, 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 están todos contestando. Están diciendo B, A, B, B. Bueno, modelo B, bueno, bárbaro, modelo B. ¿Por qué el modelo B? Porque el embudo es más grande. Cuanto mayor cantidad de personas entren en el producto free, en la página autoresponder, en la página de captura, van a poder vender más productos. Vamos a ver la diferencia de cómo arrancar un negocio. Eso es la calle Florida, en Buenos Aires, pero imaginate que estás en cualquier calle céntrica de tu país o de la ciudad donde estés. Estaría muy bueno, ¿no? Tener un negocio ahí donde están las marcas más importantes, donde hay un flujo de clientes constantes. Pero el problema es que si recién estás empezando es muy caro tener una locación ahí, o sea, un alquiler o la venta de un negocio es muy cara. Entonces, Internet en la calle, para hacer una comparación, son las grandes empresas. Facebook, Yahoo, MSN, Google, Wikipedia, YouTube. Entonces, yo, como no puedo poner un negocio cerca de la calle Florida, en la calle céntrica, lo que hago es alejarme un poquito. Se ve ahí el punto más grande, el ícono más grande es donde está mi negocio. Y el ícono más chiquito es donde está la gente. Internet también me permite eso. Entonces, mi negocio pasa a ser algo más humilde. ¿Ok? Ese soy yo y esa es la puerta de mi negocio. Y en contraprestación, la landing page o la squid page, es la entrada a la puerta de tu negocio. ¿Se entiende? Entonces, Internet también me permite duplicarme constantemente, todas las veces que yo quiera. Entonces, mi negocio se va a ir duplicando y se va a ir acercando al sitio principal donde está incluida la gente. Es una duplicación, un clon. Y muchas veces, esto es a costo cero. Sí, dije bien, costo cero. A partir de ahora voy a contarles los siete pasos simples para desarrollar un negocio en Internet. Y puse siete pasos porque un día me encontré con este slide que básicamente me encanta, que dice todo lo que pasa en Internet en 60 segundos. 370.000 llamadas de Skype, 12.000 nuevos avisos en Krayleaks, 50 dobloas de Wordpress, un montón de cosas pasan en Internet en 60 segundos. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente usando. Y básicamente a mi entender, cuando vi esta presentación, esta infografía, dije, esto es un problema. Entonces, ¿cómo desarrollar un negocio en Internet cuando hay tanto disturbio, cuando hay tanto ruido afuera? Y el paso número uno, primero, es entender el mercado. Los seres humanos estamos obsesionados con tres cosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y cuándo hacerlo? Pero no nos obsesionamos en dónde hacerlo. ¿Quiénes de ustedes piensan que si fuéramos hacia el este vería una puesta de sol? Ahora imagínense, corriendo hacia el este vería una puesta de sol. ¿Venían una puesta de sol? Ahora imagínense que viene Adidas y les da unas zapatillas impresionantes para el día del este vería una puesta de sol. ¿Venían una puesta de sol? Ahora imagínense que viene Red Bull, Gatorade y les da una bebida especial para correr hacia el este. ¿Venían una puesta de sol? No. Ahora, si fueran corriendo al oeste, desnudos, ¿verían una puesta de sol? Sí. ¿Entienden el punto? Si te equivocás de lugar, por más que tengas los recursos suficientes, nunca te van a alcanzar. Entonces, lo importante es saber cómo y cuál es el nicho de mercado. ¿A quiénes les voy a vender? ¿Qué productos? ¿Y por qué? ¿Ok? Les voy a contar las únicas maneras de ganar dinero online. ¿Por click, por venta o por lead? ¿Sí? ¿Por click, por venta o por lead? Por click, obviamente son los sitios de AdSense o de publicidad. De hecho, hay muchos más rentables que AdSense. Por venta, por vender un producto. Y por lead, por captación de clientes. Para que tengan una idea, el lead sería la comparación con que alguien, ustedes inviten a alguien a una tienda para que solamente vea el producto, vea la etiqueta del producto y ustedes le pagarán por eso. ¿Ok? Voy a ir avanzando porque tenemos mucha info y quiero que entre todo porque es importante. Vamos a las formas de ganancia. Ahí tienen sitios de membresía, venta de e-books, que es por venta, contenido gratis por click, Amazon por venta o por comisiones, traer doble, comisión de succion, clickback y AdSense. Esas son algunas de las formas. Ahora, vamos a la parte número 3. La información. Primero tuvimos un mercado, ganancias e información. E-books, artículos, minicursos, freemium y trial. Es importante cómo entregamos la información a nuestra gente para poder tener un tráfico acelerado dentro de nuestro circuito. ¿Conocen esta página? Google. ¿Sí? Bueno, el 70% de las personas en el mundo tienen a Google como página de inicio. ¿Y por qué? Me pregunto. La respuesta es sencilla. Porque la gente usa internet para buscar información. Entonces, tenemos que aprender a entender cómo funciona internet para que podamos dar esas respuestas cuando la gente está buscando distinto tipo de información. Vamos a ventas. ¿Sí? El punto número 4. El paso número 4. Opt-in page, leads y ofertas. Tenemos que tener un circuito en el cual a la gente recolectamos esos datos como os mostré al principio y hacer las ofertas del producto después. No traten de venderlo la primera vez si ya sea un producto, una forma de negocio o una idea porque no lo van a hacer y estarían normalmente perdiendo mucho tu tiempo. Ahora, ¿cómo genero esos leads? Con la palabra gratis. Un reporte gratis, un audio, un video, un software, miembro, un capítulo, un libro, una vista gratis, un webinar, por ejemplo. ¿Sí? Y la parte más importante, el tráfico. ¿Cómo hacer tráfico? ¿Se puede comprar? ¿Se puede atraer? ¿O se puede pedir? Y como diría Álvaro Mendoza, se puede robar, entre comillas. Y el tráfico lo genero, en este caso, ahí con podcast, social media, RCS, el directorio. Pero todo este tráfico tiene que apuntar a un solo lugar y es a la landing page o al website en su concepto que tenga la landing page preparada para poder identificar. ¿Por qué? Porque no sirve hacer un negocio donde te dicen hacer una página en Facebook, una fanpage y manejarla de ahí. Porque mañana las cosas de Facebook van a cambiar como estuvieron cambiando al último tiempo y no vas a poder manejarlo. Esa es una de las formas como en EnglishMianet recolectamos datos de la gente dando tres selecciones en forma totalmente gratuita. Esa es otra página, una landing page, como eliminarlasestrias.com donde yo trabajo con marketing de los afiliados y regalo un e-book a través de esa información. Son páginas muy sencillas, pero muy poderosas. Y por más que tengas el mejor producto del mundo, si no tenés gente o estás en el lugar equivocado, nunca vas a vender. Ahí puse la foto de un desierto. Sería un negocio bárbaro vender agua en el desierto, pero el problema es a quién se la vas a vender. Y el número seis es la automatización de este proceso. ¿Cómo automatizo un proceso? Lo que tengo que automatizar son la forma de cobranza, los newsletters y la atención personalizada hasta ahí. Yo puedo manejar un sitio de soporte de ticket para consultas y manejarlo automáticamente. Y la número siete es cómo acelerar este proceso, el paso número siete. Y se acelera con esas siglas, no sé si las conocen, pero significa auto, significa one time offer, ese sea el second offer, y otras más. El concepto es, cuando alguien, es más fácil venderle a una persona que ya te compró que venderle a una persona nueva. Entonces, cuando alguien está, por ejemplo, comprando a Englishmanet una suscripción para aprender inglés por internet a 29 dólares por mes, cuando compra, y en ese momento ya está confirmada la compra, se le hace otra oferta para ver si quiere un upgrade de ese concepto. Estoy yendo un poquito rápido, pero quiero que veamos la otra parte porque es importante donde ustedes van a ver cómo está siendo este concepto. Quiero que recuerden esta frase, y después anótenla y tenganla pegada frente a sus computadoras todos los días de su vida. Nadie que quiera comprar un taladro quería realmente un taladro. Lo que quiere es hacer un agujero. Entonces no tienen que hacer publicidad sobre los taladros, sino tienen que dar información de cómo hacer agujeros. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Sigamos. Y ahora vamos a empezar a desarrollar un negocio online. Tengo tiempo, pero quiero darle cuatro razones para que valga la pena. Para mí internet es un juego de números. La magia creo que está en saber asociarlo. Y la razón número uno, entrar al juego vale la pena si aprenden, chicos. Si aprenden, vale la pena. Si ustedes dentro del transcurso, si ustedes hacen algo con lo que están aprendiendo, vale la pena que entren. Si no, realmente no lo hagan. Quédense con su trabajo original. Pero tienen que hacer algo con lo que están aprendiendo. Si ustedes pueden leer un libro en cinco días, y en ese libro está la experiencia de alguien en cinco años, sería bueno, ¿no? Pero tienen que leer el libro. Porque si no leen el libro, nunca van a ser... Jim Rohn, a mí me enseñó en sus conferencias que estuve el plazar de verlo, que cada vez que lees un libro, y lo vas subiendo a otro, te vas haciendo más alto, te vas haciendo más grande. La única forma de hacerte más alto, más grande en lo que haces, es leyendo un libro. Lee un libro, apíralo. Lee otro libro, apíralo. Parate arriba y te vas a dar cuenta de la moralidad. Entrada al juego vale la pena si tratan. Tienen que tratar con lo que ya saben. ¿Pueden ganar el próximo juego a que se presenten? No lo sé. Un día le pregunté a mis tres hijos, ¿pueden saltar la barra? Puse una barra a tres metros de altura. Sí, papá, no sé, creo que sí, creo que no. Tienen que tratar, gente. Tienen que tratar. Ahora, déjenme darles un consejo para sus vidas. Si tratan y no pueden, traten otra vez. Traten de nuevo. Traten a más velocidad. Traten más alto. Traten en otro momento. Pero tienen que tratar. Número tres, ¿no? Sí. Entrada al juego vale la pena si se quedan. Tienen que aprender a quedarse desde la primavera hasta el verano. Tienen que aprender a quedarse. La mayoría de los negocios se destruyen en menos de un año. El problema es que no se quedan porque no entendieron cómo funcionaba el nicho o el mercado y qué hacía toda la gente. Por eso yo estuve y hice mucho hincapié para que entiendan el macro mercado para cuando hagan su negocio no se asusten si no pasa lo que tendría que haber pasado. Y entrar al juego vale la pena si les importa. Si les importa vale la pena. Si lo toman como un hobby o lo toman como querer ganar un millón de dólares de la noche a la mañana no lo van a hacer. Fer había comentado que nosotros habíamos facturado un millón cuatrocientos mil dólares en dos años. Pero no lo hicimos solos. Si lo hicimos con un conjunto de trabajo nadie gana un millón de dólares en forma solitaria. o ustedes conocen algún ermitaño rico. El tema es saber con qué personas trabajar cuál es el plan cuál es el proceso entenderlo y trabajar en el concepto. Ahora ¿qué es internet? ¿Quién me podría definir rápido qué es internet? Para mí internet es esto. Como si fueran tres años. Como si tuviera tres años me lo trato de explicar. Para mí internet es un lugar donde la gente va y busca cosas y esas cosas son específicas. Tu primer trabajo es encontrar a los que buscan esas cosas y hacer que visiten tu sitio web una y otra vez. Es simple, gente. Es un lugar donde la gente va y busca cosas y esas cosas que busca son específicas. Ustedes lo primero que tienen que hacer es buscar a esas personas. ¿Qué es lo que están buscando? Para después poder venderlo. Y el concepto ACC que yo le digo es aprender a caminar. No intenten hacer un negocio y ganar 200 dólares el primer mes porque esto es como querer correr sin saber caminar. Tienen que armarse un plan y un proyecto de negocio para que puedan comprender. Y manténganse en el tiempo. La longevidad es uno de los mayores éxitos online. Si ustedes se mantienen en el tiempo si su sitio web está en el tiempo si está actualizado si venden la información si son constantes la gratificación o la devolución son visitas ventas reconocimiento ¿sí? Entonces no hagan algo para desaparecer en un año. Y hay principios básicos que uno se toma que es tomarse el negocio en serio creer en ustedes poner el esfuerzo todo el esfuerzo y entender qué es todo el esfuerzo. y armar un plan de acción. Y el objetivo de cuánto querés ganar de dinero online tiene que depender mucho en los siguientes puntos. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Qué tiempo le vas a dedicar? ¿Qué estás dispuesto a invertir? Y el tiempo que vas a tardar en capacitarte. Un proyecto en internet empieza fuera de internet. O por lo menos es mi manera de empezarlo. Fuera de internet. Agarra un cuaderno agarra una hoja en blanco y empiezo a planificar qué es lo que quiero cuál va a ser mi público cómo lo voy a planificar qué es lo que voy a hacer cuáles herramientas voy a necesitar qué tipo de publicidad voy a realizar cuáles van a ser mis objetivos y el relanzamiento o lanzamiento del sitio. Y tiene que empezar en alguien en alguien físico nosotros en English Inianet en midson.com en munga.com y en otros sitios que yo tengo siempre pienso en alguien cuál es mi target y le pongo un nombre le pongo un nombre a una persona y para mí en English Inianet él es Pedro para mí Pedro es una persona que tiene entre 30 y 45 años de edad está casado tiene una hija de 8 años gana aproximadamente unos 3.000 pesos por mes pesos argentinos es una persona que le gusta capacitarse es algo imaginario obviamente pero cuando yo ya empiezo a imaginarme cómo quiero que sea mi cliente es donde yo empiezo a enfocar a dónde va a ir mi producto en base a las necesidades y el nicho de mercado ¿se entiende hasta ahí? ¿sí? bien primer punto seleccionamos un mercado ¿cómo? hay muchas maneras de seleccionar un nicho de mercado en este ejercicio voy a seleccionar un mercado basándome en el hobby de una persona número 2 ¿cómo voy a ganar dinero? frase importante ¿cómo voy a monetizar el sitio web? con publicidad con la venta de un producto con captación de leads con la venta de una membresía con la venta de un DVD con lo que sea 3 ¿qué herramientas voy a necesitar? no lanzas un sitio web nunca si no tenés tres herramientas y obvias son dos dominio nombre de dominio .com primero .org segundo y .net esos son los tres ideas que tenés que tener para un dominio no hagas un .com .ar si estás en Argentina por el solo hecho que sea gratis porque ya estás empezando con el pie izquierdo un sistema de email marketing a un autoresponder puedes empezar por un dólar un producto porque es la base de la comunicación con tus personas y obviamente un hosting donde puedas alojar ese sitio web esas tres herramientas son menos de 50 dólares y plantear los objetivos ¿qué voy a hacer a los 30 días? ¿qué voy a hacer a los 60? ¿qué voy a hacer a los 90? ¿cuál va a ser a los 30 días? ¿qué necesito para conseguir? ¿cuántas ventas tengo que hacer? ¿cuántas horas les voy a dedicar? esto es importante mucha gente me dicen digo a mí no me va bien en el negocio y yo la primera pregunta que les hago es decir bueno mostrame cuál es tu plan de acción no tu plan de negocio tu plan de acción y tu plan de acción tiene que ser muy simple es decir yo voy a trabajar 10 horas por semana las cuales el lunes les voy a dedicar dos horas el martes dos horas el miércoles dos horas el jueves tres eso es lo primero que tenés que tener lo que tienen que hacer y lo que a mí me ayudó mucho es crearme un nuevo hábito ¿sí? crear un nuevo hábito trabajar desde casa como muchos lo hacen yo a veces también lo hago es más me divido entre la oficina y casa está muy bueno pero tiene un problema y el problema es que no tenemos un jefe al lado que nos diga lo que tenemos que hacer y cuándo parece medio raro lo que estoy diciendo pero nuestro jefe nos marca en los tiempos cuando estamos solos los emprendedores no tenemos nuestro propio tiempo o no lo sabemos manejar al principio entonces estamos hasta las 4 de la mañana después nos levantamos al mediodía después trabajamos a la tarde entonces al no tener ese plan no sirve yo hay algo que estoy usando ahora que se llama la técnica Pomodoro ¿alguien la conoce? la técnica Pomodoro Farra ¿la conoces vos? la técnica Pomodoro ¿no? nunca la escuché me vas a sorprender te voy a sorprender la técnica Pomodoro es una técnica para la administración del tiempo lo que significa y lo que tienen que hacer es armar una lista de tareas ¿sí? vamos a poner no sé 4 tareas revisar la cuenta de AdWords leer emails escribir un nuevo artículo y no sé entrar en las redes sociales 4 tareas y a cada tarea la voy a asignar 25 minutos y voy a poner un reloj un reloj voy a trabajar 25 minutos exclusivamente en esa tarea y a los 25 minutos voy a cortar y voy a descansar 5 minutos ¿sí? cada corte se llama Pomodoro o sea cada corte se llama Pomodoro en italiano y cada 4 ciclos de 25 minutos voy a descansar media hora apliquen esta técnica yo después si quieren se las paso me siguen después por Twitter y se las paso porque les va a hacer aprender a administrar el tiempo y van a ser mucho más productivos no pueden pasarse 4 horas en las redes sociales o 5 horas escribir un artículo porque no les sale la cabeza no se les va a abrir la cabeza para el concepto y van a ser más rentables en esos 25 minutos él es Juan se ve el slide ahí Juan en una parrilla con un cuchillo y un asado como estaba en un hambre a esta hora terrible y a Juan le gusta cocinar le gusta hacer asado entonces Juan un día fue a Google a Google AdWords Keyword Tools la herramienta de Google y puso la palabra clave cómo hacer asado se ve ahí ¿no? cómo hacer asado en esta herramienta de Google Google le tira resultados de búsquedas y descubrimos que había 6600 personas que querían saber cómo hacer asado o sea en búsquedas si ustedes se dan cuenta es cómo hacer un asado 3600 cómo hacer pollo asado 880 y todo una serie de información entonces lo primero que descubrimos es que había un mercado de búsquedas importante los que saben leer esta información si se dan cuenta la competencia era muy baja y el costo por clic era de 20 centavos o sea menos de 10 centavos de dólar si quisiéramos hacer una campaña entonces lo que se empezó a buscar es información en Google de cómo hacer un asado cómo hacer asados se ve ¿no? ahí y cuando ustedes trabajan en estudiar nichos de mercados en base a hobbies repito esto es en base a un hobby va a tener que ver y tienen que aprender a utilizar estas herramientas y cómo leerlas y cómo leerlas descubrimos que había un montón de videos en YouTube que ahora va a venir el slide donde había un montón de views que tenían estos videos si se dan cuenta cómo prender el fuego para un asado 15.200 veces se vio cómo hacer un volcán para fuego 5.800 cómo encender el carbón había toda una comunidad toda una tribu en base a ese producto fuimos a las estadísticas de Google Insight y empezamos a ver cuáles eran los picos de búsqueda de la palabra cómo hacer asado en los últimos meses en los últimos 12 meses y descubrimos dos cosas importantes en septiembre de 2009 hubo un pico y en diciembre de 2009 hubo otro pico y empezamos a buscar en base a esos picos de búsquedas dónde eran los países y el interés regional que tenía todas estas herramientas que estoy diciendo son gratuitas ¿ok? Argentina obviamente está en la mayor búsqueda el asado argentino el asado un asado argentino son todos términos relacionados no se preocupen por la info porque la van a tener y la van a poder repasar las veces que quieran ¿se acuerdan cuando les dije lo del pico de diciembre? el 24 de diciembre es donde hubo mayor búsqueda de cómo hacer asado 24 de diciembre gente ¿qué significa esto? y significa que fueron a comer en navidad dijo uno bueno oye voy a hacer asado el dueño de casa y obviamente no sabía hacer asado y empezó a buscar cómo hacer asado cómo prender el fuego ¿por qué? porque iba a estar con la familia los quería agasajar bien y no quería hacer un papelón entonces nos dimos cuenta que si yo ¿para qué me sirve este dato? para que si yo quiero hacer una campaña de publicidad voy a tener que darle mucho hincapié en esa fecha en ese producto en esa keyword porque es donde más gente la va a buscar y no conforme con eso nos fuimos un año atrás y volvimos a encontrar que el pico era el 24 de diciembre otra vez pasó lo mismo esta información es a ustedes lo que le va a dar la relevancia de cuándo tienen que poner más plata en publicidad o menos plata en publicidad cómo armar un plan de medios en base a esto o simplemente cuándo mandar un mail cuando vayan a hacer la oferta de un producto volvió a pasar lo mismo en el 2007 acá pasó el 26 en vez de pasar navidad se ve que estaban anticipados y lo van a hacer el año nuevo fuimos a a facebook y en ese momento había una página que tenía 189 mil fans de la palabra asado argentino y hoy por hoy hay una página que se llama locos por el asado en facebook que pasó de 400 usuarios a 10 mil el primer mes y ahora tiene 56 mil locos por el asado así locos por el asado busquenla en facebook y fíjense la comunidad cómo postea cómo pone fotos cómo se va creando todo un circuito en base a ese producto fuimos a youtube y había 769 videos de cómo preparar el asado y cuando vamos a google el resultado de búsqueda empezamos a encontrar otras palabras que tengan que ver con el asado ahí ven que las marqué son asado argentino recetas asado argentino fotos asado argentino cortes y todo eso nos daba ideas para poder armar contenido en base a eso ¿ok? entonces en internet no vendés lo que querés vender vendés lo que la gente está buscando por eso es importante la definición que les di antes de qué era internet para mí un lugar donde la gente va y busca cosas y son cosas específicas entonces lo que hacemos con nuestra palabra clave es un estudio marcado simple sencillo un excel donde lo divido en sitio en resultados naturales y en resultados de adwords donde voy anotando cuál es la competencia qué es lo que está haciendo quiero dejar bastante tiempo al final porque quiero responder todas las preguntas y quiero que veamos un caso de alguno que tenga algún problema que no vende para que lo podamos comentar entre todos y ahora el momento es de tomar tres grandes inversiones la primera es de tiempo si vas a tener que dedicarle tiempo a tu sitio la segunda es de dinero si vas a tener que dedicarle algo a dinero y la tercera más importante es la de fe mucha fe mucha fe en tu proyecto por más que te digan que no vas a hacer dinero si vos ya conoces cómo funciona conoces el mercado conoces los números y conoces el proceso que te mostré antes es imposible que te vaya mal todos los sitios web tienen el mismo tamaño chicos y es el tamaño de la pantalla del visitante de nuestro sitio web todos los sitios web tienen el mismo tamaño lo importante es cómo mostramos esa información bueno ahí está la inversión de dinero comprar un dominio contratar una cuenta de hosting armar un sitio la inversión de tiempo una hora al día lo que tiene que hacer y yo siempre dice al principio fue lo siguiente yo antes trabajaba en un banco era gerente de un banco ganaba un solo X y yo dije bueno yo gano pongámosle a época de hoy no sé 10 mil pesos por mes de mi trabajo en el banco si yo quiero largar el trabajo en el banco ¿cuánto tendría que ganar por hora? ¿sí? y cuántos productos tendría que vender o cuántas horas de asesoría tendría que vender para entender reemplazar ese trabajo y cuando empezamos a comparar números y los hacemos muy chiquitos se van a dar cuenta que no es tanto lo que tienen que hacer ¿sí? entonces hagan estas cuentas ¿cuánto quiero ganar? 50 mil o 10 mil seamos más sinceros ¿no? vamos a poner que ustedes ganan 2 mil pesos por mes y quieren ganar 500 pesos más a fin de mes bueno ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? una hora por día ¿cuánto necesito hacer por día para subir esos 500? y la vez que aprendan a hacer los 500 pesos después va a ser más fácil hacer mil después va a ser más fácil hacer mil 500 Jim Rohn también me decía que cuando vos haces un millón de dólares o un millón de pesos lo importante no es el millón sino en la persona que te convertiste por generar ese millón por eso es muy importante el tema de la fe y bueno volviendo al tema de cómo hacer asado después podés encontrar subnichos de cada uno de ese mercado cómo hacer el fuego dónde comer asado herramientas dónde comprar parrillas dónde pasar un día de campo y ahí empezamos a generar subnichos dentro del nicho que yo ya conozco y se crea un manual el manual del parrillero con un producto con un DVD con una carpeta 17 dólares se vendía y las ventas son a 3 dólares con 80 porque es la conversión que yo utilizo en base a todas las comisiones que cobran una venta son 64 pesos o 17 dólares 10 ventas 646 100 ventas y todo no se termina nunca porque era un producto virtual se hace una una página web que tenga que ver con eso con el nombre dominio prepare asado prepare asado donde había un video un DVD y toda esa info entonces va de nuevo todos los sitios web tienen el mismo tamaño y dice el tamaño de la pantalla de la otra persona que está visitando nuestro sitio y si queremos ser los mejores tenemos que seguir a los mejores no tienen que inventar nada si ustedes quieren ser el mejor basquetbolista del mundo sigan la historia de Michael Jordan si ustedes quieren ser no sé el mejor internet marketer del mundo sigan a Frank Kerr que es un tipo en Estados Unidos o me siguen a mí la mentira autobombo pero no sigan a la gente que ustedes quieran seguir y traten de hacer exactamente lo mismo que está haciendo esa persona pero mejorándolo un poquito o adaptándolo a su nicho de mercado o a su forma de explicar las cosas bueno después en base a ese sitio se podría haber creado muchas más más información podría haber dado un libro de historia del asado de historia del gaucho donde viajar un fin de semana para comer asado generar un joint venture o un acuerdo con empresas de catering para armar un casamiento exclusivamente donde se coma asado un curso para el restaurante donde se coma asado o podría hablar de asado para vegetarianos pero bueno eso sería otro nicho de mercado entonces lo más importante es recolectar emails de las personas entregando información para que estas personas sean prospectos ¿qué es un prospecto? es el nombre que se le da a una persona que está pensando en comprar todavía no compró es únicamente las personas que son prospectos es lo que se tiene que concentrar en el primer instante no en vender sino en recolectar emails de esas personas bueno esta frase es la que puse antes nadie compró un taladro quería hacer quería realmente un taladro ellos querían hacer agujeros entonces den información sobre agujeros no sobre taladro esto es mostrar no la característica sino el beneficio del producto acá voy a dar un par de ideas rápidos dos o tres nada más para que construyan su lista así que da tiempo para preguntas y respuestas que es lo que más me interesa muestren muestren contenido útil y relevante realicen un proceso de registro lo más fácil posible si ustedes necesitan solamente el nombre y el email o el email de la persona no necesitan el domicilio el teléfono el sexo toda esa información que muchos formularios de contactos existen ¿realmente necesitan todo eso? no, no lo necesitan después si lo pueden pedir pero no lo necesitan y un punto importante añadan un formulario de suscripción a cada página de su sitio web ¿alguien conoce el efecto mariposa? el efecto mariposa dice cambios minúsculos conducen a resultados totalmente divergentes se dice que el aleteo de una sola mariposa no produce nada pero el aleteo de todas las mariposas del planeta generarían un tsunami entonces lo que tienen que empezar a cambiar dentro de su proceso de marketing y dentro de su sitio web son pequeños cambios cuando ustedes hagan un cambio lo analizan si está bien lo dejan si no lo vuelven a cambiar y vuelven a cambiar otro proceso lo cambien todo radicalmente porque si no nunca se van a dar cuenta que era lo que funcionaba o que era lo que no funcionaba que Eltern lo van a cambiar Gracias.